Hola, bienvenidos. Yo soy Mari Designs y hoy te traigo este tutorial de gorro quirúrgico con patrón. Si quieres descargar el patrón te lo voy a dejar en el link de la descripción. Ya vienen las medidas correctas, así que solamente te voy a presentar cómo elaborarlo. Estas son las piezas que vamos a utilizar para elaborar el gorro. Al momento de descargar el archivo te vas a dar cuenta que viene en inglés, pero no va a haber problema. Ok, comencemos. Lo que vamos a hacer es poner el patrón sobre la tela. En esta ocasión la parte del fondo va a ser de una capa. Ponemos los alfilerillos para que no se nos mueva y cortamos alrededor. Puedes usar tijeras normales o un cortador de tela especial como el que yo usé. Para la parte alrededor del gorro vamos a doblar la tela y la vamos a cortar de la siguiente manera. Y de nuevo cortamos los puntos que vienen indicados en el patrón. No es obligatorio hacerlos, pero así es como lo indican. Para las partes de las tiras igualmente colocamos el patrón. Puedes doblar la tela o utilizar una regla para que te dé más centímetros. Del patrón número 3 ya sabes que vamos a cortar dos tiras y de las otras piezas solo una, como lo indicaba el patrón. Ahora vamos a retirar los alfilerillos y vamos a acomodar la tela. Ahora empezamos a unir las piezas de esta manera para que se te facilite y no se te mueva la tela. Igualmente le vamos a colocar alfilerillos alrededor y luego pasamos a costurar. Si se te facilita puedes hacerlo solamente sosteniéndolo con tu mano y no necesariamente colocarle alfilerillos. Pero para que no se te mueva y sea más seguro que quede exactamente del tamaño del corte es mejor usar alfilerillos. Acomodamos la pieza y costuramos las orillas. Ya que tenemos lista la pieza ahora vamos a proceder a colocar los cordones. De igual manera hacemos el dobladillo y colocamos los alfileres alrededor. Ya que los tenemos listos procedemos a costurarlos. Y los volteamos. Si tienes un volteador de tela que se te facilite va a ser mejor. Esto lo puedes encontrar en el Walmart por solo 2 dólares. Volteamos el gorro y colocamos el cordón. Igualmente le colocamos un alfilerillo y solamente costuramos. Y así es como nos queda. Es muy fácil de hacer. Aquí les voy a dejar los patrones en un archivo de PDF. Y espero les haya gustado el tutorial. Dale like, comenta y comparte. Y suscríbete. Y también te dejo mi Instagram para que cheques más de mis trabajos. Hasta un próximo video. Y muchas gracias si te quedaste hasta el final. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!